Estas fotografías obtenidas por Teleantioquia Noticias demuestran la devastación causada en zona selvática de Urrao por minería ilegal, veredas como Mandé y Puntas de Ocaidó están siendo arrasadas por más de ocho dragas y retroexcavadoras que tratan de extraer el oro del lugar. Y no queremos que sigan deforestando, que sigan contaminando nuestros ríos, nuestras aguas, los que se están enfermando es la gente urraeña. Según el gobernador, con el objetivo de proteger los recursos ambientales de esta localidad, la mayor productora de agua dulce del país, se nombrará una brigada especial para combatir la minería ilegal y la deforestación de bosques en este lugar. Bosques primarios que los están destruyendo y vamos a empezar a hacer ya una brigada de orden público para que no sigan destruyendo no solamente el ecosistema, sino también esos bosques primarios tan bellos que hay aquí en Urrao. Estas actividades mineras ilegales desde hace más de un año se han denunciado por habitantes y autoridades del municipio ante el Ministerio del Medio Ambiente, pero aún no se dan los operativos para contrarrestarla. En todos los municipios hemos demostrado, a través de la historia, que lo más importante para atajar la minería ha sido la movilización ciudadana, que las comunidades se muevan y rechacen esa minería. Sea una operación, pero más rápida, certera y que no sigamos dilatando en el tiempo los controles reales y efectivos para esta problemática que está atacando nuestro bello municipio. Estas actividades mineras han llegado de forma ilegal procedentes de departamentos como el Chocó.